El cielo está nublado como aquel que ello es El cielo está nublado como aquel que quiere llover El cielo está nublado como aquel que ello es El cielo está nublado como aquel que ello es Vamos muchachos Pero se vuelve el verano y el invierno va a volver Y así se pasa el tiempo y tú no vienes a mirar ¿De dónde vuelve el verano y el invierno va a volver? Y así se pasa el tiempo y tú no vienes a mirar Y así se pasa el tiempo y tú no vienes a mirar Y así se pasa el tiempo y tú no vienes a mirar Y ahora la mañana yo me voy a trabajar Abrigo la esperanza hoy mi negra va a volver Y así se pasa el tiempo y tú no vienes a mirar Y así se pasa el tiempo y tú no vienes a mirar Y así se pasa el tiempo y tú no vienes a mirar Y así se pasa el tiempo y tú no vienes a mirar Y así se pasa el tiempo y tú no vienes a mirar Y así se pasa el tiempo y tú no vienes a mirar Y así se pasa el tiempo y tú no vienes a mirar Y así se pasa el tiempo y tú no vienes a mirar